La pediculosis o la presencia de piojos en los niños es un asunto no tan solo de higiene personal, sino un problema de salud pública que de no prevenirse puede causar otro tipo de consecuencias. Es el tema que abordamos en Voz es Niños, lunes, 13 horas, Canal 49, el Canal de Morelos.